La Viuda Negra Mamá, ¿desde cuándo haces eso en la mañana? Oye, ¿por qué te arreglas el cabello? Mi tía Beatriz llegará esta tarde. ¿Y eso? ¿Y eso? Miren esta casa, es un desastre. Y a la tía Beatriz le encanta viajar. Se hospeda en hoteles de cinco estrellas. ¿Qué pensará cuando llegue y vea esto? No vas a cobrarle, ¿o sí? Mona, ¿cuándo fue la última vez que bañaste a Colmillos? ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, mamá? Hasta que encuentre otro esposo que matar de un infarto. Mona, ¿por qué no limpias tu habitación? ¡Claro! ¿Eso quiere decir que no tendré que ir a la escuela? No, no, es que estaba jugando un videojuego muy mal. ¡Claro, 3-0! ¿En serio? Señorita Goto, ¿puedo salir un segundo? ¡Ay! ¡Mi caseño, mi hermoso caseño! ¡Guarden silencio, niños! Continuaremos con el tema de entomología. Hoy les tengo algo muy especial. Esta es la viuda negra. ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre estas dos arañas? ¿Charlie? Una es una araña inofensiva y la otra es la araña más venenosa de Norteamérica. Correcto, Charlie. Esta es la viuda negra. Tiene una característica marca roja en su abdomen. Y esta ingeniosa araña hembra sabe exactamente qué hacer con las citas infieles. Es decir, parejas. Las devoras. ¿Qué se siente ser mi comida? No sé por qué mi mamá está tan preocupada con Millos. ¿Qué no escucharon que toqué? Ay, en verdad lo lamento. No te disculpes, linda. Solo estaba bromeando. Y esta muñeca, nene cerdona. ¡Soy mona! ¡Alejen ese gato de mí! No soporto a los gatos. ¿Dónde está el tocador, linda? Tengo que refrescarme después de este susto. Lo siento, tía Beatriz. Por favor, sígueme. Debería llevarla a la escuela para estudiar entomología. Mamá, ¿puedo ir a casa de Lily? Oh, linda. ¿Por qué no te sientas con nosotras un momento? Mira, te traje un lindo obsequio. No son preciosos, mona. La tía acaba de regresar de Bélgica, donde tienen hermosos tejidos. Mira lo que me trajo a mí. Gracias, tía. Mamá, ¿puedo irme ya? Mona, por favor. Bueno, dime. ¿Hay algún soltero disponible que puedas presentarme? Ay, eres terrible. El director de Mona es soltero. Son muy hermosos, mona. Lily, ¿no escuchaste lo que dije? Claro que sí. Tu tía es una viuda negra y vino a la ciudad a buscar a su próximo esposo o a comerse a su próxima víctima. Y su siguiente víctima, el esposo número cuatro, podría ser el director Shobly. No me acercaré a ella. ¿Me regalas estos guantes? ¿Sabes que no me gusta que te hagas pasar por Cupido? Mi tía es una gran mujer. Es elegante y rica. Sí, y los dos sabemos porque es tan rica. Mi tía y el director Shobly harían una linda pareja. ¿O qué opinas del oficial Sánchez? ¿Sabes lo que dicen de los hombres uniformados? ¡Ah! 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 ¡Fuera de mi camino! Tenemos que detener a la viuda negra antes de que ataque de nuevo. Podría estar en cualquier parte. Mona Parker, preséntate a la oficina del director. Van a castigarte, van a castigarte. ¿Guarden silencio, niños? ¡Ah, Mona! Acabo de conocer a tu tía Beatriz. Es una mujer encantadora que espera en la oficina del director Shobly. Tengo que salvar al director Shobly. ¡Eso no me asusta! Soy Mona la vampira. Los murciélagos son mis amigos. ¡Cuidado! ¿Mona? Querida, ¿qué le pasó a tu rostro? En fin, al parecer olvidaste tu almuerzo. Y tu madre me pidió que te lo trajera. ¡Toma! ¡Mona Parker! ¿Conoces las reglas? No se permiten vampiros en la escuela. Ahora, quítate ese ridículo disfraz. No queremos que tu tía piense que esta escuela no tiene reglas apropiadas. ¿O sí? No olvidé mi almuerzo. Mi mamá lo empacó en mi ataúd de forma cábrula. Como todos los días. ¿Sí? Bueno, parece que me equivoqué. Ay, en verdad lamento haberle quitado su valioso tiempo, director Shobly. Debe ser un hombre muy ocupado. No descuide, no estoy tan ocupado. Entonces, tal vez tenga un poco de tiempo libre después de la escuela para mostrarme esta hermosa ciudad que tienen. Recójame cuando terminen las clases. Sabe dónde encontrarme. Atrapó al director Shobly y está a punto de envolverlo en su red letal. ¿Cómo evitaremos que Shobly salga con la viuda negra? El director Shobly está a cargo de los niños castigados, ¿no? No quiero escuchar mi pío. Volveré. No correré gritando en los pasillos. Los vampiros vencerán. No correré gritando. Muy bien. No veo a nadie. Ya saben qué hacer, ¿no? Sí, pero no queremos delatarte, Shobly. Eres uno de los nuestros. Gracias, chicos. Pero es por una causa noble. No encerraré a los nerds de computación en el cuarto de computación. ¿Cómo se enteró el director Shobly? ¿Correo electrónico? Si sigue así de ocupado, no podrá ir a su cita con la viuda negra. Me pregunto cómo estará Lily. ¡Ay, no! ¡Director Shobly! Me sorprendió con las intenciones de pintar los muros de la escuela. Ahora tendrá que castigarme. Lily Tongan, esto me sorprende de ti. Tienes suerte de estar en la lista de honor. Tu castigo será el remordimiento. Relámpago, ¿tienes tu pulverizador con insecticidas? Sí. Y, princesa gigante, ¿tienes la granada? Sí. Perfecto. Matemos al insecto. ¡Por allá! ¡El auto del director Shobly! ¡Ay, qué lindos se ven! ¡Hola! No olvides quién está en el menú. ¡Hola, dona! ¿No crees que tu director será un esposo perfecto para mí? ¡Soy mona! Y sabemos lo que planeas hacer con él. ¡Vaya! Me alegra ver que estás aprendiendo algo en la escuela. Y supongo que todo se lo debemos al director Shobly. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Relámpago! ¡Ahora! ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? ¡Control de aránigos! ¡Fuera de mi camino! ¿A quién llamarás? ¡A los mataratitos! ¡Auxilio! ¡Aquí va! ¡Auxilio! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ay, no! ¡Está detrás del oficial Sánchez! ¡Princesa gigante! ¡No! ¡Yujú! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Un hombre uniformado! ¡Mona! ¡Ayúdanos! ¡Por favor, haz algo! ¡No! ¡Vengan aquí! ¿Por qué se marchó la tía Beatriz, mamá? Creo que no le gustó dormir en la habitación de huéspedes. Cuando estás acostumbrada a hoteles de lujo, una cama sencilla no es muy cómoda. Bueno, yo creo que esta casa es mejor que un hotel de cinco estrellas. ¡Salud, Mona! ¡Salud!